Vamos a hablar en esta tarde de bajo el tema Convicción ¿Sabe usted que si alguien ha experimentado una sacudida eléctrica No le hace falta advertirse, ¿verdad? No hace falta advertirle Que es peligroso tocar un cable esperado Los electricistas saben eso Y los que a veces se creen electricistas Como yo Y tocamos un cable así Bueno, vamos a darle un cartaz Pero el que ya está convencido Él sabe que no le conviene hacer eso ¿Usted sabe que no le conviene tocar un cable así? Porque salto temprano Te va a conseguir un carazzo Así son las convicciones Son creencias firmes Es una creencia Que no vamos a abandonar La Real Academia Española O el diccionario de la Real Academia Española Que el término convicción Es sinónimo de convencimiento Es un estado mental Que llega una persona Cuando ha sido persuadida Con razones claras Y irrefutables Y irrefutables Que deben tomar Una decisión O hacer cierta acción Dice que es seguridad Es certeza de lo que se piensa Es certeza de lo que se cree Y certeza de lo que se cree En inglés En inglés O en cheque Una creencia Que no puede ser sacudida O en cheque Una creencia Que no puede ser sacudida Dios quiere creyentes De convicción Porque un creyente De convicción No han engañado No toma decisiones No toma decisiones Niquelamente No hace la cosa Porque donde van las hábitas Y de eso precisamente Es lo que el apóstol Paul Le habla En la Carta a los Romanos Le está hablando De convicción De carter oro Que está seguro De lo que está creciendo De carter oro De que está pagado Sería el seguro Quien es su Dios De que está seguro Y no hable de voluntad Del dios Que es mentira Una convicción No va a quedar firme A menos Que esté fortalecida Por la razón La convicción No es una emoción Porque sabes que La emoción Te hace sentir Que tú vas a conquistar La luna La convicción La emoción Te hace sentir Que tú vas a conquistar La luna Que vas a comer Y te vas a subir Allá arriba Y te vas a Que tú vas a hacer Con la emoción Que después Que te sube La emoción Y te das cuenta Que estás pensando En pajarito Peñado En Te desimplas Y 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 te desimplas Sin embargo La convicción Te lleva a comprometerte De por vida De por vida De por vida Y te desimplas Y te desimplas Y te desimplas De la oscuridad Es como un foco Es como un foco Es como un foco Un match Un match Un match En el middle of the Darkness Pero lo que pasa Con el foco Que tú lo tienes Un ratito en la mano Y después Cuando te sigue bajando ¿Qué pasa? Y cuando el foco Empieza a batarte Los deditos ¿Qué pasa? Y tú Lo que pasa Es como un foco Es como un foco Es como un foco You immerse Or try Lo suelo O you blow up Ilumina por un poco de tiempo Ilumina por un instante Pero luego desaparece Y after it disappears Así el de moción That's how el moción es Ilumina por un ratito El rato Pero después que se te van Y luego El rush El rush El rush Hay gente que vive así por emoción En el culto le meten la mano Hasta el diablo Pero después cuando se enfrentan Al diablo allá afuera Ellos vuelven a la realidad La convicción Es mantener el rumbo Aunque el camino resista Aunque tú no veas El camino fascinante Es mantener el camino Es mantener el rumbo La emoción Nos aterroriza Se aterroriza ante las dificultades Cuando vienen los momentos difíciles La emoción te aterroriza Pero la convicción No acepta impedimentos Los horrenda Tienen los problemas Tienen las dificultades Pero yo sé que yo voy a seguir A de nuevo porque yo sé En quien ellos confían Yo sé que la está conmigo Yo voy a seguir Aunque sea difícil Yo voy a seguir Aunque esté en medio de subidas y bajadas Yo voy a seguir La emoción te dice Yo sigo A ti Por eso es que dije la palabra Esto es la fe La certeza De lo que te espera La convicción De lo que no se ve Siga conmigo convicción Mira como le dice Mira como le dice Porque nuestro evangelio Le llegó Le llegó a ustedes No solo con palabras O sea porque en este caso De la palabra para afuera El que habla de la palabra para afuera Es una emoción Que dice no solo con palabras Pero Pablo dice Le llegó también con poder Con poder Con el Espíritu Y con profunda Conmigo O sea con certeza De lo que estoy diciendo Con certeza De lo que estoy queriendo Por eso es que la fe No se baja únicamente En conocimiento Porque una fe así Porque una fe así Porque una fe así En conocimiento Solo puede hacerte Entendido O meet you Cuando la fe solamente Te hace entender Si estás conmigo La fe no se baja Únicamente en emociones Porque eso te puede hacer Un fanático Y los fanáticos Son Son Los fanáticos De hoy Me toca Solamente son Bujibru Lo que se va Sando a ese Un fanático no tiene convicción Cuando el equipo va antes Cuandoワen Cuando perdieron Los yanquis Se quitaron La gorda Y no la usan Y no la usan Un fanático es cura emoción Un fanatico es cura emoción El fanático es cura emoción Talk Cuando un partido Y los yanquis están ganando y están mediendo pero cuando se ponchan cuando no hay nada eso es emoción pero no convicción quiero que entendamos algo cuesta historia de este hombre que cruzó la catarata de niega en bicicleta en bicicleta una historia real cruzó la catarata de niega en bicicleta en bicicleta yo no sé si usted nunca ha ido al catarata de niega es muy interesante una vez yo estaba pasando por ahí y este hombre está cruzando la literatura con un aparato caminando por encima de la catarata por todos los caras en todas las calles en todas las calles y yo decía wow y yo decía wow está loco y yo decía y yo decía y yo decía y yo decía y yo estaba esperando en el momento que se acuerda que estaba esperando pero no se la fue no, pero no pero en crossfit pues cuesta la historia de otro que en bicicleta y cuesta la historia que cuando el hombre iba cruzando la gente alrededor tu puedes tu puedes tu puedes el hombre la cruzó vuelve para atrás y dice cuando creen que yo la puedo cruzar con una silla en la mano y con alguien sentado encima de la silla y alguien sentado encima de la silla y alguien sentado encima de la silla sí tú puedes tú puedes sí ok ok vamos a hacerlo necesito el voluntario de la silla todavía están buscando voluntarios se acabaron los tu puedes y hay mucha emoción pero poca convicción y es que generalmente hay una gran diferencia entre lo que decimos en lo que decimos que tenemos y lo que ciertamente y lo que verdaderamente creemos hay una desconexión entre nuestras ideas y nuestro compromiso hay muchas ideas pero poco compromiso la fe se basa en convicción y no solo en creencia porque la creencia puede ser buena pero no se convierte en la fe pero no se convierte en la fe Pablo entendía este punto de escribir por eso le dice a los judíos ahora bien tú que llevas el nombre de judío que depende de la ley y te jactas de su relación con Dios que estás convencido de ser guía de los ciegos y que eres luz a los que están en la oscuridad tú que te jactas de la ley entonces Pablo le dice tus acciones dicen otra cosa defondras a Dios quebrantando la ley porque con la boca creían pero sus acciones decían otra cosa no confundas creencia con convicción no confundas creencia con convicción con convicción las creencias pueden ser inteligentes pero no te hacen mejor persona por eso es que el apóstol Pablo se pone el mismo como ejemplo porque Pablo decía tenía buenas creencias si que había muchas cosas pero mira como el mismo se pone por ejemplo y dice yo ciertamente había creído que mi deber era hacer muchas cosas en contra del nombre de Jesús de Nazaret lo cual también dice en Jerusalén y dice yo encerré la cárcel no a muchos de los santos y enfurecido de sobremanera contra ellos los perseguí los golpeé los apelé y yo creí que estaba siendo lo correcto Pablo tenía religión pero estaba bien lejos la convicción estaba allá de la razón estaba allá de la emoción se encuentra en el territorio de la gente te lleva a la acción la convicción te lleva a la acción es como cuando no estabas construyendo el arco nunca había visto lluvia estaba en medio de un desierto Dios le dice que vaya que construya un arco no que construya un barquito no 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 construya un arco que quepa animales que quepa de todo cosas de loco pero sabe que me sorprende acerca de un hombre que no tenía convicción con cada clavo con cada clavo que no estaba martillando para construir el arco él decía va a llover va a llover la familia decía este es elador y no le decía va a llover nunca había llovido pero va a llover diga conmigo convicción él tenía la completa confianza la completa seguridad en el Dios que se servía y él sabía que Dios iba a cumplir lo que Dios había dicho que iba a hacer lo que Dios no sabía cómo no sabía cuándo pero no sabía que la tormenta venía porque sabía que las palabras de Dios eran reales eran verdaderas la vida de Pedro es un ejemplo de lo que se hace o lo que hace la convicción o lo que convicción Dios Pedro fue humilde pero la humildad no fue suficiente para Pedro con toda humildad no había convicción experimentó milagros pero los milagros no fueron suficientes en el momento de la verdad de los milagros escuchó a Jesús enseñando enseñando pero el conocimiento no fue suficiente porque el conocimiento sin convicción es nada caminó con Cristo caminó con Cristo pero estar cerca de Jesús estar cerca de Jesús no fue suficiente en su momento en su momento de Cristo negó al maestro negó que caminó con él es más Pedro hizo más hizo obras de caridad hizo obras de caridad con comida de los pobres pero hacer obras de caridad no fue suficiente es más estuvo con Cristo en el monte de la transfiguración tuvo una revelación divina en aquel lugar no se quería irse allí decía no, no, no vayamos aquí vamos a quedarnos aquí este es el cielo pero una experiencia una sola experiencia una experiencia de algún momento la experiencia de un momento no es suficiente es suficiente porque esto es un asunto porque esto es un asunto que Dios diario esto es un caminado diario esto es un tema la convicción no es solamente cuando yo que ya está hoy cuando no solamente en el templo la convicción es un caminado diario es un caminado es un caminado que caminó Pedro estaba lleno de entusiasmo estaba lleno de entusiasmo pues fue un entusiasmo imagínese hermano que cuando olvida alguien vino a acercarse a Jesús le coltó un orejo imagínate si tenía entusiasmo pero el entusiasmo no fue suficiente no fue suficiente porque el entusiasmo está basado en la emoción y cuando los acontecimientos a su alrededor comenzaron a afectar sus emociones se fue el entusiasmo el entusiasmo cuando las cosas se pusieron color dormida bravo color de red se fue el entusiasmo se le fue el entusiasmo a ver se desinturó cogió miel no fue hasta que Pedro se sintió sucio que se sintió avergonzado por las manchas del pecado avergonzado por las manchas que no podía remover no fue hasta que experimente que no podía hacer nada que no experimenta la eternidad que le diría de Dios destruir no fue hasta que Jesús se acerca cuando Jesús se acerca nuevamente y Pedro le entrega su todo la convicción entrega todo no solamente parte de mi vida la convicción entrega todo que yo muere pero no es el grande que ahora Dios es el grande de su vida que ya no soy el grande que es el grande de mi vida Dios no cuarte este momento es no until that moment que Pedro permite que Dios hiciera una transformación que Dios hiciera una transformación que fue la vida en su vida entonces Pedro experimentó experiencia convicción convicción pastor de dónde usted está caiendo el problema es que la Biblia de los brevos Jesús cruza poco después Jesús le pregunta a Pedro Pedro me amas y le preguntó una vez Pedro me amas y le preguntó dos veces Pedro me amas y le preguntó tres veces tres veces las tres veces que Pedro me amas me amas me amas y le preguntó dos veces dígate un vídeo complexión y le preguntó dos veces conmigo era necesidad que Pedro entendiera que Pedro entendiera que la palabra la palabra es necesidad que nosotros no entendiera con nosotros amamos Si verdaderamente creemos en Dios, si verdaderamente es nuestro Dios, si verdaderamente es nuestro Dios, si verdaderamente estamos creyendo en el corazón, nos estamos hablando en los labios. Alex. There is a song in English that says, I don't know the tongue, nothing but the blood of Jesus, nada pero la sangre de Cristo. Pedro experimentó la sangre poderosa. Ya no es el mismo Pedro. Ahora es un creyente con comprensión y la convicción se mueve. Te hace estar convencido. Te hace creer. Te hace caminar seguro. Te hace sentir como sabio lo que sientes en el corazón. Te hace creer. Te hace creer. Lo que tú estás sintiendo aquí adentro, lo que es real, lo que es verdadero, sale de por labios creyendo en un Dios que es verdadero para mí. Te hace estar convencido de tu amor. Como lo dije Pablo de los hermanos capítulo 8. Pues estoy convencido que ni la muerte, ni la vida, ni los demonios, ni los presentes, ni los poderes, ni los altos, ni el mundo me acoja en la muestra. la gente con convicción, si no tienes convicción, no lo digas, porque cualquier cosa te separa del amor de Dios, pero sus figuras de estas cosas se separan del amor de Dios, ni el problema, ni la circunstancia, ni el positivo, ni lo que hablen, ni lo que leen de andar, ni el trabajo, ni el dolor, ni la enfermedad, que podrá separar el amor de Dios, para que en Cristo Señor Jesús, Señor nuestro, que ha sideways, con convicción, yo lo que veo, a tu convicción, sí, yo lo que aşadís, y lo que leen de andar, que podrá separar el amor de Dios, ... Adiós, ¡Gracias! 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 La convicción que mueve mueve cuando la gente mueve cuando la mano es mucho worship nadie tiene que decir que no es mucho worship No, no, no. O sea, es autopáticamente. No, no, no. Yo me digo a la vez en la hora. Es más que me moré. ¿Qué es lo que me voy a dar? Me voy a ir diciendo un metaje. No, si usted quiere decir una violencia. Si no lo quiere decir. Después que yo lo pueda decir esto de que le importa. Yo puedo decir. Yo puedo. Yo tengo que decir. Yo tengo que sentir la discepción. Que yo pueda levantar mis manos y decir gloria a Dios. Me quieres que robes esto. Algo quiere que cae pasando aquí adentro. Se me mueva a hacer esto. Que me mueva a borrarlos. Que me mueva a agarrarlos. Que me mueva a unificarlos. Algo quiere que cae pasando aquí adentro. Así lo cantaba. También está en serio. Javier perdía eso. Javier perdía eso. Javier perdía eso. Javier perdía convicción. En el campo por allá donde no voy allá. Con la vaca y con... Con la oveja. Allá donde estaba él. Y yo solamente. Pero había convicción. Con la oveja. Y la oveja cantaba y decía. Bendeciría a Jehová. En todo tiempo. Escuché eso. La convicción bendice a Jehová. En todo tiempo. En los días buenos. En los días malos. En los días alegres. En los días triste. La convicción de que. En todo tiempo. Y la avanza. En todo tiempo. De continuo. En todo tiempo. Que siga fluyendo. En todo tiempo. Prende la luta. Pero en el momento que usted no pague. Si lo juega en el momento. Y la continuación. En dos. Pero en el momento que usted va a Wit può. De comiense a la igreja de Aldo. De común pa crise. Si la camara brinquito. Andalemit. Después de ch searches. Lo剛剛 their야 compito y la paz. La convicción. Convicion. No puede bringe. Que se apague la luz y la luz. Ya la luz turns en todo. Lo entiendes esto. No permítese que te acabe la luz Pero es que no tengo eso que la vida Y eso es lo que Dios dice Mi actuará Estará De contigo En mi boca En mi boca En mi boca En mi boca Te gloriará Mi alma Sobre La convicción Entiende Que Dios me está teniendo Porque Que Dios me está teniendo De su clamor Y le cantaba Y decía Dios va a oírla Y cuando yo a él clamaba Entiende Que cuando él levantaba sus manos Que cuando él se llamaba Dios iba a estar bien A los que él tenía que le fue Dios le conocía Amigo Estaba diciendo Él me escucha Él me atiende Él me escucha Él me atiende Antes que la palabra Salga de mi boca Mi oración que está haciendo Él Es la de los pies Dica conmigo Convictión La convicción Te hace vivir en paz Te hace vivir en paz Hay una tormenta Y hay que está moviendo Toda la tierra O hay prensa Hay cuatro Pero la convicción Ya se vivió en paz Sí Ya se vivió Es la de los pies Yo también entendía esto Por eso yo estaba en un cuarto Él decía Que papá conmigo Y a ti mismo Porque todo lo que Me hace vivir Mueve tu vacío Mueve tu alabanza El mundo se avanza La convicción Conviction Convictión 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 De su salvación De su salvación De su salvación Que él siempre va a estar ahí Y él siempre va a estar ahí No matter what No importa Él siempre va a estar ahí Él siempre va a estar ahí Él siempre va a estar ahí En medio de la secundación Te amo Jehová Te amo Te amo Jehová Y dice Fortaleza mi Te amo Jehová Fortaleza mi Jehová Roca mía Es mi cruz Es mi libertad Es mi libertad Dios mío Fortaleza mi Mi strength En Él confiaré I will trust Mi escudo Machine Y la fuerza And the strength Of my salvation Mi algo refugio My heart of refuge This makes you express Pressure On condition Gives you an assurance And it gives you strength All the story times A lo mejor ustedes Recuerden que ya Dojami You already know this El anciano Up and over Policarpo 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 This man Fue un discípulo Del apóstol This man This man Was a disciple Of the Presidio A matter of fact He was a pastor Of Smyrna Of the church Of Smyrna And when he was He was going to be Muerto como martin Estaba acá As a martyr He was in prison Y los verdugos romanos Lo sacaron And the roman Individuals Lo sacaron De su prisión They took him Out of prison Para conducir Una loguera To take him To the To the place That was going to burn Or the furnace But before burning They made him A tremendous offer And they proposed To him That if he Will curse Jesus And renounced A christianity In that moment They were set free And the Elder preacher Contestó Con convicción Firme Answer was a Firm conviction And with Unbreakable Energy And strength For 80 Anos But Jesus Has Not A Family For 80 En Jesus Has Number 10 Yo creo que Aquí hay Dos o tres Que pueden decir Quizá por 50 Quizá por 10 Quizá por 50 Quizá por 20 Posible por 1 Posible que esté esperando Que esté esperando a caminar Ahora Pero puede decir Como Dios Que Es Nunca Jesus Has Nunca Falla I Has Nunca I Can See In Presence Jesus Él dice ¿Por qué habría yo de negarlo ahora? ¿Por qué voy a fallarme ahora? ¿Por qué voy a fallarme ahora? ¿Por qué voy a fallarme ahora? Diga conmigo a conversión Sing with him Conviction Policarpo Policarpo Tenía convención This man Had Condición Necesitamos Esa firmeza Que me había De ancianos No Todo el malo Ante las pruebas Sayores No 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 Sino Sino También En todos Nuestros Actos Y En todas Las decisiones Que tenemos que tomar En la mente En todos Los días De nuestra vida En todos De nuestra Conversión Tiene que estar Presente Esa firmeza Tiene que estar Presente En un sentido Porque Si tú nunca Me has fallado Yo no te quiero fallar Yo si tú nunca Me has dejado Yo te quiero De algo Yo te quiero En mi vida Yo quiero Valle mi matrimonio Yo quiero A todo A todo Yo quiero A todo Yo con mis hijos Yo quiero A todo Que yo haga Y todo Que puede Prender Yo quiero Que Dios En te Prefiera Con Taps En Presence La convicción Te mueve How they just Move La convicción Te compromete La convicción Te acerca Te acerca Un destino Prophetia Prophetic Destin Un creyente Comprometido A believer That's committed Surrenders To God Confía en Dios Completamente Trace Y deja Y deja Que ese Dios Todo Poder Cumpra Su propósito En su vida En su vida Dios te bendiga God bless God bless God bless God bless Gracias Gracias por tu palabra Gracias por tu palabra Thank you for your work Padre Help us Hacer creyentes De convicción A convicción A tener esa convicción De convicción De convicción De seguridad De quien En nuestro Todo 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 Ayúdanos a rendir Para que nuestras emociones Presentan a monstruos Tratar El mayor A rendirlo Completamente En nuestro corazón En nuestro corazón Sin dejarlo Igual Que el mundo De la ventana De la ventana Lo edifican Desde el mundo Para que nuestras Y admiras En el mundo Comparte lo que estén Mirándolo A través de las redes Y en el mundo De sus cuentos Online Oh Estas palabras Te han regalado En su vida Oh Para que Tu espíritu Salgo En su vida Que te debes Arquivir Cada corazón Padre Que te lo repite Tu amor Que es la vida Que es la vida Que es la vida Que es la vida Saiga Por la gloria Oh Que haga De mi lado A salvación Para todo Salvation Para la gloria Para el gusto Para el 주co Para el desejo Para el desejo Que es el día Que es el día Que es el lugar En el fin Y que es el día Yo le bendigo Yo le voy a Cantar a orar El día El día El día Gracias.